La deuda del municipio podría ascender a 500 millones de pesos, pero el alcalde electo Manolo Jiménez Salinas aún no tiene claro a cuánto ascenderá porque el alcalde Isidro López Villarreal no le comparte esa información y pidió a los proveedores que acudan a cobrarle antes de que se vaya. Entonces hoy en los temas financieros no puedo yo contestar de cuál es la deuda proveedores que tiene el municipio. Hay quienes hablan de 120 millones, pero hay quienes hablan de 500 millones de pesos. Indicó que le ha rechazado información al alcalde porque está mal. Le he dicho, oye, la información que nos diste en la reunión está mal. O sea, la información después de la reunión, yo esa información la corroboramos con la realidad y le he comentado en varias ocasiones, oye, alcalde, eso que me comentaste no era correcto. Mira, me dijiste que había tantas, tantas unidades así y hay tantas. Destacó que la entrega a recepción apenas va en un 20 por ciento y en el caso de la deuda pública a corto plazo destacó que la ley es muy clara. Si tú dejabas X cantidad de deuda a proveedores a corto plazo, al menos tenías que dejar el 90 por ciento de esa lana firme en los bancos. Ese es el problema. No hay problema si deja deuda a proveedores. El problema es que no deje dinero en bancos para pagarles. Y va a ser muy complicado porque aún no sabemos quiénes son los proveedores. Y recomienda a los proveedores que cobran sus cuentas cuanto antes. Entonces yo le pediría a los proveedores que se acercaran antes del 31 de diciembre a que les liquidaran su factura. Porque, pues imagínate el caos que sería que ahorita estén haciendo esa publicidad de manera institucional y que lleguemos y nos encontramos con que se les debe a mucha gente y a muchas empresas. Con la cámara de Gerardo López para RSG Informo, Eduardo Sarabia.